Y Cereproducciones Sonido Nemesis Quien te habla y te saluda Y te da la mas cortea de las invenidas hoy Sonido Nemesis Bueno pues hoy Queremos semelos a la banda para los Lamborghini La gente de Huipulco De allá de los seguidos de Huipulco Nos han seguido ahí en los tarros Huipulco seguro han estado En algún evento de sonido Nemesis Muchas gracias Hoy nos da gusto que nos acompañen En este programa Para mi compadre Guadalupe Que hoy nos acompaña Y bueno pues les vamos a enviar un saludo Señoras y señores Estamos en la recta final de este programa Queremos que todo el mundo se ponga a bailar Ya ha llegado el momento de tocar este bonito tema Un tema que se toca en diciembre Señoras y señores A nombre de Sonido Nemesis Que tengan unas felices ciezas ¡Feliz Navidad! Llegó Sonido Nitro Es el Lucas Para los Lamborghini Que rifan Con ello nos vemos el martes Simonet, Pancho, 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 Nemesis Simonet Primero Dios Ya llegará Ahí va Para Natalia del 7200 Llegó la Navidad Es para mi madre Es para mi madre Mi primer abrazo ¡Vaya con su amor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es Freddy Alexander Y J.Pollito Son novios No salgo de casa Zafiri Rumba 2000 Para mi madre Es el Zafiri La gente de Santorce la Guapa Ahí va Ahí va A esa palabarra Movin De Andas Zafiri Bachetes Por favor Mi niña Carlita Ese cuervito Para Juan Carlos Ya está bailando el cuello Ah cabrón Gusto en verlo como siempre mi carnal Juan Carlos Le damos un saludo desde esta humilde cabina Sonido Nemesis El sonido Odiado por muchos Querido por muchas Sonido Nemesis Llegó la Navidad Toda la gente de Barrio Norte Y aparte de El Vector Sexo Ese Freddy y el Pollito Beat Son novios La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye paz y felicidad El día de Año Nuevo No salgo de casa Pues para mi madre Mi primer abrazo ¡Llegó la Navidad! ¡Felices fiestas! La Navidad Ya llegará Vamos a cerrar este programa Todos nos vamos a ir en paz a casa Mañana nos vemos En mi barrio, Cuchilla de Padierna Pongo solo en la secundaria 281 Todo gratis, sonido Nemesis, Nemesis Allá nos vemos Para el Papo Después de Diego Todo el barrio de los tíos A esta le vamos a dedicar una rolota Cuando todos oye paz y felicidad El día 24 voy para Ese está chistoso la gente de Miguel Ángel de Quevedo Casi me tira el güey Ándale Ya llegará Ándale Ándale Todo oye paz Todas las 22.56 Y caretas El tema de caretas La gente de Guipulco Siempre, siempre, Nemesis Qué bonita chamarra Ahí va Ese es el sonido Nemesis Odiado por muchos Querido por muchas Ah cabrón Se enoja la Carlita La Navidad Ahí va Ahí va Ya llegará Trae Le vamos a mandar un besito Felicidad La dueña de mis quincenas Los cuales Para amor A comer allá Para el Lupe Lleguido Semipulco Lana Llegará Trayendo A otro Es el nitro De todas las bandotas Corran a ver Corran a ver Que ha nacido el niño Es el Lupe Y la banda Ya llegará Se acaba Felicidad Y se nos va el año Ay, ay, ay Sí, señor Llegó la Navidad Damas y caballeros Felices fiestas Pásenla chingón A nombre de toda la organización Nemesis Sonido Nemesis Fernando Brizuela Sonido Nemesis Nemesis En el sonido Con más sabor y caché Al sur de la Ciudad de México Sonido Nemesis De Fernando Brizuela Sonido Nemesis Bueno Estamos en la recta final De este programa Tenemos Tres números Nos vamos a ir a casa Mañana nos vemos En la Cuchilla de Patierra El Día Martes Estamos con Pancho y Simonelli En el Palacio Real Organización Lamborghini Aniversario Ahí nos vemos Vamos a dejar A este tema Una salsota Que Ah, cabrón Cómo nos traía Pendejos En el año Dos mil Trece Sí señor La voy a dedicar Para mi DJ Vamos a dedicar A de quien entiende Samori Y la ruana Para la gente De Lamborghini Te la ponemos Vamos a dedicar A este tema Cómo nos traía Cómo nos traía Pendejos En el dos mil Trece Para mi chamaco El cachetes Quien la sacó Debajo de las piedras Vamos a recordar Este bonito número Imagínate mi amor Imagínate mi amor Imagínate en mis manos ¿Te acuerdas cachetes? ¿Te acuerdas cachetes? Escucha Dice Imagínate Que mis manos Te la voy a dedicar Mi Carlita Escucha lo que dice Esa canción Imagínate 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 Escucha lo que dice Esa canción Imagínate ¿Te acuerdas cachetes? Ya se te regrese ¿Te acuerdas? Amor mío Quiero recorrer Tu cuerpo Con mis manos Y Señorita Laura Voy a naufragar Sonido Supercombo De rubia En veinte En tus brazos Quiero recorrer Tu cuerpo ¿Te acuerdas cachetes? Ay, ay, ay Ay, mamá Los de la luz De la naufragar De la tempestad De tu vientre Y de tus manos Escucha mi rey Imagínate Ay, ay, ay Yo he entrado estoy En tu corazón Amor mío Imagínate Mis manos Niño Ay, papito Ay, papito Ay, papi No te vayas a romper Ay, papi Ay, amor mío Escucha Quiero recorrer Quiero recorrer Escucha eso, Carlita Quiero recorrer Mi cuerpo Escucha, Carlita De tu vientre DJ Cachetito El único que cumplió con el uniforme Hoy Quiero recorrer Mi cuerpo Escucha, Carlita Escucha cachetes Que recuerdos, ah Esta pinche roll Nos traía pendejos En la tempestad La conseguimos Tu vientre Y de tus manos Vamos a recordar Imagínate Imagínate Mis manos Para Daniela Con mucho amor Amor mío De pata del niño Ahí viene el sabor Escucha Imagínate Mis manos Quiero cascarte Quiero besarte Y con mis manos Acariscarte Imagínate Mis brazos Soy feliz Y conmigo soy feliz Solo contigo No tragaré Imagínate Mis manos Quiero recorrer Ay, Dios mío Qué bonito es el amor Cuando te quieren de verdad Imagínate Mis manos Tenerte Entre mis brazos Y contigo Ser feliz Ándale Ándale Cuervo Ay, papito Ándale Ándale Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Esa no mi ver Quiero abrazarte Entre mis brazos Y contigo Ser feliz Juan Carlos Juan Carlos En tu corazón Quiero abrazarte Quiero abrazarte Que conmigo Quiero abrazarte Ajáaron Imagínate, mis manos, imagínate y soñar contigo haciendo el amor Imagínate, mis manos, imagínate y soñar contigo haciendo el amor Imagínate, mis manos, imagínate y así Imagínate, mis manos, imagínate y así Bueno pues hoy, hoy no tenemos DJ porque el DJ ya se convirtió en ingeniero de iluminación Ya lo certificamos, hace ratito le firmamos con 9.3 su certificado de iluminación en Brizuela School Le pusimos 9.3 porque se le olvidó el DMX al cabrón Y ya pasó de ser DJ a ingeniero de iluminación Hoy estamos trabajando en la carrera de Sonido Némesis Con todo el gusto, con todo el cariño para toda la gente que nos acompaña Señoras y señores voy a dedicar este tema Lo voy a hacer con todo respeto y todo cariño Para todos aquellos que desgraciadamente ese año Y me incluyo porque hemos sufrido pérdidas familiares De algún amigo, alguna amistad que desgraciadamente se nos adelantó en el camino Desgraciadamente la vida es así Bueno pues no me queda más que rendirles un homenaje a mi estilo, a mi manera, a mi sabor Señoras y señores, besos para todos aquellos que desgraciadamente Este año se nos fueron, se nos adelantaron Sí señor Hoy no voy a poner el tema de naturaleza Porque pues siempre ponemos la naturaleza Hoy voy a poner un tema para todos aquellos Para todos aquellos que nos cuidan Sí señor, lo más bello, lo más sagrado, lo más alto Salto Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente Con todo respeto lo voy a dedicar Una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar Para toda la banda caída, sí señor La oigo hablar La escucho Con todo respeto para todos aquellos que se nos adelantaron en el camino En el silencio Para todos esos ángeles que nos cuidan en el cielo En el silencio Para que vienen papos Que Dios lo tenga en su santa gloria En el silencio A ese güey le gozaba el némesis En el silencio En el silencio En el silencio Para mi abuela doña Carmen Brizuela Para Genaro Flores Espinosa Para todos aquellos que se nos adelantaron Le digo esta canción En sueños En sueños caminaba yo Entre la niebla y la lluvia Por calle De toda la banda Lamborghini Con todo respeto para todos aquellos que se nos fueron ese año Con todo respeto Para todos aquellos que se nos adelantaron en el silencio Para todos aquellos que se nos adelantaron en el silencio Que nos cuidan desde el cielo Y esta violencia De poder interpretar Algo de proyección Gracias Gracias Ese es un tema de reflexión Para los más sueños Lo más sagrado Ayer En lo más alto En la desnuda Conviví Sin mil personas Tal vez más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido No se volvía Sin piedra No puedo oír El sonido Del silencio ¡Sí, señor! Así estamos en el barro de los Cíos Barrio de los Cíos Para lo más bello y lo más alto Así te lo dedico a ti Sí, a ti Carmen Brizuela Dinero Flores Lo más sello y lo más alto ¡Allá! Algo de proyección Gracias Gracias A toda esa gente que Este año se nos adelantó Para el señor Para el señor Braulio Flores Para el Papo Este es un tema de reflexión ¡Suscríbete! A toda la gente que ¡Suscríbete! Si me va a hacer Ese chay Es que hay No se salve más Gente que hablaba Sin poder hablar Gente que oía Sin poder oír Y un sonido como se volvía Este tema lo voy a dedicar Para todos esos ángeles que nos cuidan desde ahí arriba Para todos aquellos que se nos fueron Este año Para mi abuela Doña Carmen Brizuela Señor Genaro Flores Para don Armando Flores Como lo recuerdo Pero yo sé que ellos nos cuidan desde ahí arriba Para el Papo Y toda esa banda que este año se nos adelantó Pero el camino Hoy se los dedico a ustedes Con todo cariño y todo respeto Sonido Nemesis Enconten yo les diciada Llegó toda la 22 56 100% Nemesis, gracias Quisiera Quisiera sentirlo como hermano Todos los cacos trece Todo respeto En las manos Grábale toda la pista mi niño Y me un día Echale humo Yo les grité que despertaron Que la verdad Gloria López y Víctor López Toda la banda Lamborghini Que los profetas no No son luces de león Y que Dios siempre 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 Habla En el silencio En el silencio Un tema de reflexión Para toda esa gente Que desgraciadamente Este año Se nos adelantó All lovers Of positive Reggae music Will you please Fasten your seatbelts Because we have Lift off Agony man Everybody telling me to Everybody telling me to Well everybody telling me to All over America Everybody telling me to Everybody telling me to Well everybody telling me to All over America I want the whole wide world to know That that urban tannies and thus go Just like a tree that plant By the rivers of water I will surely grow Every day I kneel and pray That you will guide me on my way I wanna be good Yes I want to do right And I don't wanna go astray People telling me Yes they do They say Pato Bantan We love you That's why I want to Dedicate this song To every one of you Bueno pues estamos en carayos Tenemos dos temas Para darle punto final a este programa Agradecemos Su buen comportamiento El día de hoy Le da muchas gracias El día de mañana Estamos en la cochilla de Padierna Quisiéramos quedarnos más tiempo con ustedes Lamentablemente Pues tenemos chamba El día de mañana El día martes Vamos a descansar un poco el miércoles El jueves Tenemos chamba El viernes Este sábado Gracias a Dios Vamos a dar punto final Con dos temas a este programa Queremos agradecer A la gente de los CIOs Que bueno pues Nos han invitado A trabajar en este programa Y bueno pues A toda esta gente Que se hizo presente Su buen comportamiento A todos ustedes Les agradecemos Y bueno pues Nos vamos a ir con dos temas Para darle punto final a este programa Nos vamos con dos temas Del recuerdo hoy Si señor Y después de dos temas Le vamos a dar ya Punto final a este programa Para que toda la gente Se ponga A bailar El día De hoy Para Mati En Barranquilla ¿Te acuerdas cuervo? La banda El Lamborghini Con ellos nos vemos El martes Se llama Felicidad Yo necesito de ti Amor, calor Para poder vivir Hoy Necesito de ti Felicidad La primera La primera Seiko Y ser feliz Tener la libertad Cual la de por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Te acuerdas cuervo Hoy necesito de ti Felicidad Se llama felicidad Para Mati y Barranquilla Para que mi compadre Juan Carlos se acuerde De aquellos bailes otros Saludos para Noemi Y Eric Desde Nuevo León Ya presentes Señor Yo soy Diego Antes me saludaba Saludos Para Sonia Ya sabes de quién Con la de por el cielo Para poder gritar Yo siento Guatemala Con la mala salvatrucha Para soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Como canta el troero Hoy necesito de ti Felicidad Venga el sabor Felicidad Felicidad Te necesito mi cielo Felicidad Felicidad Mamacita rica Mira como te quiero Felicidad Natalí Y Edward Mucha felicidad Ese Paco Y la banda de los tíos Ese Paco Con él le subimos trabajando en la finca San Juan San Antonio La primera La primera Saico Amor Ese Paco Antes me hablaba Hoy necesito de ti Sonora del Caribe Encuentro de tu amor Y ser feliz ¿Te acuerdas Cuervo? De la libertad Guadame por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Vamos a enviar el último saludo Para los Cacos 3 Y que se pongan a bailar Felicidad 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 Te necesito mi cielo Felicidad Para Daniela Con mucho amor Debate del Niñogur Felicidad Ese vuelo tan pendejo Felicidad 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 Natalí Y Eduard Mucha felicidad Ya nos vamos Gracias Yo necesito de ti Amor Calor Para poder vivir Hoy necesito de ti El fuego de tu amor Y ser feliz Tener la libertad Guadame por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Como cantar Como cantar el trovero Los besos tuyo Los besos tuyos Los besos tuyos que son como el fuego Felicidad 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 Para el mundo entero Felicidad Hoy para recordar Para recordar Este tema cachetes 1987 1987 Cuando diera la vida sonido Némesis Hace 29 años Sonora del Caribe Si nos vemos más cansados Si nos vemos más cansados Hablamos las pinches desveladas Pero tenemos 29 años Bueno 1987 Sonora del Caribe Sonido Némesis Fernando Brizuela Sonido Némesis Señoras y señores Mañana nos vemos En la cuchilla de Padierna Aunque son las Secondas de 281 Todo gratis Con la banda de los huesos El martes estamos Simone y Pancho Némesis Palacio Real Vámonos con este tema Viene Dainax Con dos temas Tres temas de high Y nos vamos A casa Porque mañana hay que chingales Si señor Con este tema Nos despedimos Venga salseos Con este tema Nos vamos a ir a casa Porque con una sonrisa Nos vamos a despedir Con este tema Nos despedimos hoy ¡Gracias! ¡Gracias Barrio de los huesos! ¡Venga sabor! Sonrisas 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 sí Sonrisas sonrisas Llegas sonrisas ¡Gracias! Una salsa con reflexión A pasear, irá para adelante y nunca para atrás La vida es hermosa y hay que buscarle el lado Creer en la gente y brindarle amistad Yo creo en ti, tú crees Se van mis compadres, que Dios me los bendiga, gracias En aquellos y todos en Dios Por eso es que el mundo hace que viva la vida Para los Lamborghinis Les vamos a poner la ruana ¿Quién entiende ese amor? Se las vamos a guardar para el martes Pasamos a Casagracias Sonrisa, sonrisa, sonrisa Que bonito el número Una salsa con reflexión Sonrisa, sonrisa Que viva la gente y brindarle amistad Yo creo en ti, tú crees en mí Yo creo en aquellos y todos en Dios Ese cuervo que ya le truena la reversa El mundo ahora es feliz Que viva la vida y que viva el amor Se van mis compadres, que Dios me los bendiga Que viva el amor Ahora sí Nos vamos a Casagracias Alicia Eugenia, sonrisa bonita Ándale Ferlón Vas a querer Volver La vida hay que disfrutarla Al paso que va este mundo Alcanzará lo Báilale Cuervo Sin olvidarlo Ya se cansó Mañana nos vemos en la cuchilla Sonritas van El miércoles El martes Que en el camino En Palacio Real Viernes, Santo Domingo Coyoacán Con una sonrisa Se hace, se hace todo mejor Atiende bien el mensaje Que traemos Con esta canción Churu, chuchuru, ajá Churu, chuchuru, ajá Churu, chuchuru, ajá Churu, chuchuru, ajá Gracias Felipe Por confiar una vez más En nuestro trabajo Todo el barrio del océano Todo el barrio del océano Todo el barrio del océano